Falta menos de un mes para que se desarrollen las primarias. Es por esto que los partidos políticos barajan sus cartas y dan a conocer sus candidatos para las elecciones municipales que este año se realizarán el 19 de noviembre. Hoy, Chile Vamos, pero específicamente representantes de Renovación Nacional, entregaron su respaldo a Sebastián Piñera. Para ser súper claro, nosotros como partido estamos apoyando la campaña y la candidatura del presidente Sebastián Piñera, pero también existe en Chile Vamos, aquí no podemos invalidar las otras candidaturas. Creemos que en nuestro sector tenemos muchas mejores opciones y muchos mejores candidatos que la izquierda hoy día. Las tres opciones inscritas por el bloque opositor corresponden al expresidente Sebastián Piñera, al senador independiente Manuel José Osandón y al representante de Evópolis y diputado Felipe Caz. Piñera se encuentra dentro de los candidatos de Chile Vamos y es el mejor posicionado en las encuestas. Un 24% de los encuestados de Adi Mark señala que preferiría que él fuera el próximo jefe de Estado. Piñera está en contra de los últimos postulados de la presidenta dictados en la última cuenta pública. ¿De acuerdo con el matrimonio homosexual? No, no estoy de acuerdo. ¿Con el aborto entre causales? Tampoco, tampoco. Pero sí está dispuesto a conversar y sí respeta la opinión de los demás, que eso es lo importante en la vida, respetar a los demás y no imponer su criterio a los demás. El domingo 2 de julio se desarrollarán las primarias. Recordemos que en esta elección pueden votar los afiliados que componen los pactos electorales participantes y los independientes habilitados para votar en todo el país.